¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, Sé tu planeta, pinceladas. Hoy seguimos con frío. Acá donde me mudé, hace un frío, pero no sé, a veces pienso que me voy a ir por lo norte. Un frío descomunal, ¿sí? Tenemos un sorteo. Hoy comienza y se acaba el próximo miércoles. Puede ser el jueves, que cae 9, porque hasta ese día tenemos chance de llenar el formulario, ¿sí? Pero bueno, el miércoles 8, ¿qué tienes que hacer? Súper fácil. Te suscribas al canal si quieres dar apoyo, pero lo que sí necesito es tu ID bien copiado y tu plataforma. Con eso ya vas a participar. Esta arma, quizás no sepas cuál es, es la que es la opción alfa de los titanes, la Dazzle, pero es la edición especial Scavenger. Recuerda que esta es la arma top que todo el mundo está usando en este momento, así que bueno, es la que tiene el efecto que te ciega y hace un daño descomunal. Hoy tengo, hoy tengo un videíto hablando de molestando a ProPlayer, ¿sí? El segundo episodio hubo gente que le gustó, hubo gente que no, pero bueno, yo les aclaro que ProPlayer para mí significa gente que juega bien y que tiene un hangar bastante competitivo, ¿sí? Ok, yo sigo con mi hangar, tengo a mi Fenrir, por allí me coloqué otro Fenrir, quizás voy a ver si tengo suficientes recursos para un piloto y fíjense, acá me encuentro con el primero del dúo, joder, yo me di cuenta ahí, están linkeados, están linkeados y ellos me imagino que están hablando quizás o se están viendo, la cuestión es que yo dije, verga, este me va a bajar la vida brutal, este me va a bajar la vida, mira cómo me bajó la vida, joder, es un Fenrir MK3 con todos los juguetes y me bajó la vida brutalmente y yo digo, tengo miedo, tengo miedo y llega un segundo, pero entonces ya con dos me van a joder muy fácil el Fenrir, pero ahí llegó el apoyo, de verdad que hay gente que está usando el Kepri bien y da apoyo y llegó ese man y me comenzó a apoyar y fíjense cómo comenzamos a darle la vuelta a estos Kepri, que tienen mucha velocidad, no es que fallo porque sea manco puntando, es que tienen demasiada velocidad y a veces se te hace imposible, pero bueno, acá le decimos a los dos que tenían un Kepri cada uno, le decimos bye bye, váyase para su casa, sí, ojo, dos clanes muy top, muy top, Extinction, un clan super top, super competitivo, jugadores excelentes y Band of Brothers también, jugadores excelentes, sí, si no, no fuese subido este episodio, si no fuesen jugadores excelentes, no subo el episodio, pues allá estaba alguien como un leo y yo creo que es que hay una misión del evento, no he hecho las misiones, bueno, la vaina es que me vengo y me encuentro con otro Kepri y yo digo, bueno, no me voy a decir nada, porque yo tengo dos Kepri, pero ya me quite uno, por cierto, y joder, mira cómo aguanta el Fenrir, cómo aguanta, dime si tú no quieres un Fenrir como éste, aguanta muchísimo y no lo tengo con dron de defensa, antes que me digan eso, no, con el Nebula cualquiera no tengo el dron de defensa, ese Fenrir lo tengo enfocado en hacer daño, en hacer daño y saco la segunda versión, fíjate, un detallazo, a dónde voy, directo al dúo de los pro player, sin miedo al éxito o al fracaso, porque este juego se trata de eso, de ganar o perder, sí, acá doy apoyo, pero me coloco encima, encima de la baliza para poder controlar la baliza, no todo es hacer daño, no todo es ser pro en este juego y fíjate, fíjate este detalle, de verdad que esa bolita no me termina de convencer, creo que lo único que hace bien la bolita es joder una baliza, ponerse encima, sí, empujar a la gente, digamos que para eso fue que lo hicieron, pero no termina de encajar, de mi estilo no termina de encajar, es como un, es como un Loki, pues así decirlo, sí, el Loki tiene sigilo infinito, esta bolita tiene pues muy buena defensa y te empuja y eso es todo, sí, si ven lag, por cierto, es porque estoy jugando de noche para que me salgan batallas más épicas y de noche me da un lag que ni te cuento, que ni te cuento y me encuentro con este man, otro, otro Fenrir, pero joder, tiene las escopetas nuevas que no comen cuentos, sí, no comen cuentos y te bajan la vida brutalmente y lo otro que tiene es un Nebula, yo acá estaba diciendo joder, me va a ganar porque el drone mío no es de defensa, es de hacer daño, pero le damos acá caña y llega de refuerzos, de verdad que me quedo con el modo ofensiva de balizas porque siempre hay gente dándote refuerzo, bueno, acá perdí Fenrir, las cosas como son, lo perdí y saco este Titán, este Titán en este mapa no me gusta mucho, pero voy a tratar de recuperar la baliza, recuerden que ofensiva de baliza se trata de eso, hay gente que hace mucho daño pero no va por balizas, joder, yo a veces no voy por balizas porque defiendo mucho una, sí, pero hay gente que no defiende nada, sí, pues allí he visto gente que me toca y hace un millón de daño en esta liga, sí, y yo digo, no sé qué le pasó, se desconectó quizás, sí, ok, tengo el cinder y veo que saca un behemoth con estas puncher y yo digo, joder, me va a bajar la vida del Titán, pero me le lanzo, y fíjense este detalle, me le lanzo a hacerle ese movimiento, sí, ahí lo que hizo fue empujarlo para que se salga de la baliza porque había otro panita de mi equipo ahí y a ver si el man quitaba las cuatro armas o quedaba con las cuatro armas y le podíamos destruir y perder acá, sí, yo no sé si bajo las armas, no sé si las bajo de verdad, pero la cuestión es que me salió bien, ojo, me salió bien, lo molesté, lo empujé y nos quedamos con esa baliza, a mí me encanta mucho el Minos y considero que hoy en día estoy como nivel pro con este Minos, a veces me lo matan, como todo, sí, por cierto, esta muchachita me salió, sí, esta youtuber, no me había dado cuenta que estaba en la batalla, sino hasta ese momento, cuando volví a ver el vídeo, ojo, durante el vídeo no me di cuenta y bueno, le apliqué la que hay que aplicar con el Minos, te pones detrás de un edificio y yo sigo buscando a quién, a los pro player, porque por allí lo vi, por allí lo vi con un Saigen y el Saigen está haciendo, joder, muchísimo daño, muchísimo daño, míralo aquí, míralo aquí, y me comienzo a bajar en la vida, y bueno, ya dije, ya este Minos no los voy a perder, pero cómo me bajaban, mira cómo me bajaban la vida tan rápido, estas que te ciegan, y acá me está pasando esto, fíjate, le quité al celular, le quité al celular, le quité al celular, el plástico, y sin querer estoy tocando mucho esas opciones, pero si fuese tocado esa nave espacial unos instantes antes, me fuese salvado de esa muerte, pero bueno, ya saco el Behemoth, porque yo también tengo la meta, la que me gusta, sí, y me encuentro un Kepri de frente, pero jugamos tan bien, de verdad, que mi equipo jugó tan bien, que pudimos ganar, pero fíjate esto, este es el efecto, por cierto, de la torreta, no te deja voltear, joderte, verdad que recordé cuando sacaban las naves espaciales que decían que íbamos a poder saltar, íbamos a poder aumentar la velocidad y huir, ya no puedes hacer eso, te quedas pegado ahí y te matas, bueno, si eres MK3 como yo, te bajan la vida, no te destruyen por completo, sí, pero fíjate, un saludo aquí a los amigos, de verdad que he jugado muy bien, son jugadores que considero que son pro, y nos vemos en un próximo episodio, gente, paz y amor a todo el mundo, se les quiere un montón, no se les olvide participar en el sorteo y en el comentario fijado, hay otro sorteo para que vayan y dejen allí su idea y su plataforma, bye bye.